Dos incidentes ocurridos este mes mostraron la otra cara de la vida nocturna en Tuxtla Gutiérrez, marcada por excesos y abusos que están ocurriendo mientras la autoridad parece haber sido rebasada. Se habla incluso de complicidades entre meseros y el personal de vigilancia, que actúa como no es debido, llegando a usar la fuerza física aun cuando éste ponga en riesgo la vida de un cliente. En la zona de antros y bares entre las calles 15 y 16 Poniente, las golpizas no son un mito, mucho menos aquellas que llegan a ocurrir adentro de los establecimientos. Si bien hay quienes argumentan que los encargados de seguridad solo cumplen su trabajo, es sabido que en muchos casos rebasan el límite de su competencia al golpear a clientes que por su estado de ebriedad se niegan a pagar la cuenta. No son golpes menores, se ha observado a personas, la mayoría hombres, que son arrojados afuera de un bar ya con el rostro ensangrentado. Incluso, algunos reciben patadas por parte de meseros o vigilantes sin que una autoridad intervenga, porque tampoco se solicita la presencia de la policía o se pone en marcha un protocolo para actuar en esos casos. No solo es que la ciudad está convertida en una gran cantina, sino que muchos antros son territorios sin ley, donde se protegen cuando se alteran las cuentas, se cobran propinas indebidas o se retira a una persona alterada por el consumo de alcohol. En este contexto, sucedió el incidente que puso en la mira al antrobanda Leonor el pasado 17 de octubre. En las imágenes difundidas en redes sociales y por medios de comunicación electrónicos, se observa que un grupo de paramédicos atiende a tres personas, entre ellas a un hombre, que luego sería identificado como Oscar, de 30 años, originario de Veracruz, que están fuertemente golpeados afuera de Leonor. Oscar, el más grave, quedó inconsciente y falleció horas después en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Sus compañeros aseguraron que el ataque ocurrió en el antro, por negarse a pagar la cuenta ya que lo cobrado no correspondía con el consumo y que fueron atacados por el personal de vigilancia. La versión del establecimiento fue otra. Se deslindaron de lo sucedido argumentando que al momento de los hechos, poco antes de las seis de la mañana, ya no había servicio, aunque sí reconocieron que estas personas habían estado bebiendo en sus instalaciones. Por el momento, la Fiscalía General del Estado no ha presentado un informe oficial sobre lo ocurrido ese día, el grado de responsabilidad del establecimiento y quienes habrían sido los responsables del ataque. No obstante, durante la madrugada de este jueves, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios colocó sellos de suspensión en las puertas del acceso del antro, un hecho que no responde a la mayor interrogante. ¿Cómo sucedió el ataque que costó la vida de una persona? Aún no se esclarece lo sucedido en Leonor. Y otro caso revela cómo el abuso en el consumo de alcohol es otra constante en las noches de Tuxtla. Dos jóvenes, aparentemente menores de edad, fueron grabados en plena golpiza. Uno ataca con tal furia al otro que lo deja prácticamente afuera del antro Royce, donde habían estado bebiendo. Los excesos, violencia y falta de autoridad son la muestra de que la vida nocturna de la capital tiene otra cara, una faceta que involucra a jóvenes, meseros, guardias y la omisión de las autoridades. La combinación ideal para que sucedan tragedias. Diario de Chiapas L año Llevan Llevan Llevan